Para mi gente, linda melodía Que melodía se me vino a la mente Para cantarla con mucha alegría Que melodía se me vino a la mente Para cantarla con mucha alegría Se la voy a dedicar a mi gente Porque esa gente es la vida mía Se la voy a dedicar a mi gente Porque esa gente es la vida mía Yo me siento feliz Si me escuchan cantar Si los oigo aplaudir ¿Qué más puedo desear? Yo si vivo alegrando a mi gente Porque yo cantando es como me siento Sabroso, 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 sabroso Sabroso, bien guapachoso, sabroso, ay pero que rico y meloso, sabroso, con la maceca, sabroso, con mucho asado, sabroso, mira que bien saboreo, sabroso. Toda mi vida yo pienso cantar, para esa gente que mucho me amaña, toda mi vida yo pienso cantar, para esa gente que mucho me amaña. Ahora yo les quiero presentar, los instrumentos que me acompañan, ahora yo les quiero presentar, los instrumentos que me acompañan. El bajo y el piano que tocan así, oigan los vientos sonar, ese ritmo que a mi, me pone a guarachar. Yo si vivo alegrando a mi gente, porque yo cantando es como me siento sabroso. Sabroso, yo me siento feliz, sabroso, alegrando a mi gente, sabroso, cuando me escuchan cantar, sabroso, mi salsa caliente, sabroso, yo lo pongo a gozar, sabroso. Es mi sonar, sensacional, particular, incomercial, es mi cantar, bien desahogo. Es mi sonar, mira que rico, particular. Es mi sonar, mira que rico, particular. Así yo te lo dedico. Así yo te lo dedico. Si tienes que seguirlas. No te lo dedico. Hace que llenar lección. Te lo dedico. Sensacional, comercial y moderno, mi ritmo está tremendo Mira que cosa más rica, mi ritmo para ti Que bueno y que moreno, que tiempo de aguarachay, que tiempo de acuparachay Que bueno y que moreno, oigan los vientos sonar Que bueno y que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Es mi sonar, me diría que mi sonar, particular, es bien particular Es mi cantar, que sale del alma, bien popular, de lo profundo de mi corazón Es mi vibrar, sabroso y mucho más, bien comercial, pero yo sé que te va a gustar Es mi sonar, comercial y típico, para acumular Si vivo arreglando a mi gente, porque yo cantando es como me siento Sabroso